hola a todos y a todas vamos a continuar de un nuevo capítulo de que monje alcohol déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez una acción tocados causa de él me encargué de quitarle esos doctor vellino y a cambio dejarle el daño secreto hidrati aumenta al nivel 34 no es mucho pero algo es algo sean cuatro niveles cerca del resto de los compañeros y listo vamos a continuar ahora en el anterior episodio he pasado por la que ha llegado a canto que he pasado por las cataratas 8 e incluso he luchado contra varios entrenadores e incluso tuve la mt las dos se meten en la cabaña lo obtuve la tormenta de arena y en el y en unos remolinos antes de después de enfrentarme al a un mitólogo que hablaba como fast first al principio entonces fue en donde conseguir carla dragón y termine luchando contra para la entrenadora guay que me dices que que te chiripa y toda la vaina no le no creo eso me ha decidido hacer la estrategia y sin más vamos a continuar con el recorrido pero bueno será muy bueno para nuestro entrenamiento hoy me siento muy bien siento que podría vencer hasta el campeón de la liga que coincidencia ambos somos tipo veneno por suerte no quedemos en el punto tóxico porque no nos pueden no me puedo envenenar porque no pueden ver las chicas no pueden envenenar por ser tipo de veneno y listo hay fuertes y fue un duro corte sí que a la de bombón no puedes sí que como sabes de qué es capaz con volve con su poderoso rayo mira que poder vaya para sacar a otro fuertes y yo sigo con bombón bueno si me acabo de ahorrar yo no te contacto encima que es súper efectivo contra un tipo de agua como el fish no puedo usar desquite el posible movimiento que pueda tener en esa batalla no la chica ya está bastante tocada por ende voy a usar el la hiper poción y listo no me acuerdo cuál de esos tiene naturaleza y qué velocidad no 1 pero voy a aumentarle la velocidad a bumball en ese carburante el valor encima de velocidad tenemos las indicias agradables en caso de emergencia y dos más sobrevivir es bueno al final no es un nuzloc wow un fotógrafo bueno resta de más que nos tomemos una foto listo aprovechemos esa oportunidad aquí está mi equipo el pibeterneta tapando a bumball y igual que otra chica pero está mi equipo definitivo no va a haber cambios ahora 28 bueno bachichica puede encargarse bomba el lodo se va experiencia para ti y para el resto del equipo guau cuántas medallas estoy impresionado pero no te basta solo con coleccionar las verdad claro que no hay que o sea lo que vale miguel saca a espión supongo que por nivel es más rápida o no es más rápida esto no los croas son generalmente son los más rápidos que hay unos pokemon rápidos los más rápidos que existen buena batalla lo mismo digo aunque solamente ha recibido un golpe de ida y vuelta un salas voy a ver si con ataque a la basta está a favor más el pico afilado pero no no gasto un garrabo y mira qué poder bueno me baja la defensa pero da igual este salas cae por ti cae aquí hay una casa aquí seguro me pueden recuperar puntos de salud y puntos de poder seguro que te sientes con suerte de haber encontrado un buen lugar en el que descansar verdad bueno las caras sonrientes los que se dirigen a la liga porque me alegro mucho venga deja que tus pokemon descansó un ratico eso es lo que voy a hacer vaya tus pocos en buen aspecto así que sí larga y fijamente si has llegado tan lejos debes de ser el no va más voy a darlo todo en este combate yo también Pikachu no es conveniente para ti chica no es también nos puedo cambiarlo pero sí sin la necesidad de sin él doble equipo me da igual rapidez Pikachu Pikachu como que ha caído la chica ha caído en la estática pero Pumbo la ha terminado con él la ha terminado con él mmm Blastoise genial buena oportunidad para Pumbo bien es hora del rayo se pregunta donde he conseguido rayos por el casino se pregunta donde he conseguido rayos por el casino cayó en la estática cayó en la estática cayó en la estática el hierro mata el hierro muere el hierro muere ya estoy caído no puedo creerlo no puedo creerlo me niego a pasarme completamente de ahí listo voy a curar a mi equipo bueno simplemente paso de devolverme a la casa a curarme y listo y ahora por qué camino a ir bueno voy a ver si puedo no tiene que ser por el otro camino es engañoso ese camino en estos duros combates donde ganas más poder vamos a ver ya lo saca Big Tribble una buena oportunidad para la chica contacte a la se acabamos con Big Tribble ingles ¡Vamos, Bombol! ¡Uy, protección! ¡Dallo! ¡Y Kingles cae porque cae! ¡Glerion! ¡Ah, bueno! ¡Rayo! ¡Se me fue la mano! Igual lo acabamos y encima un crítico. No sé si el crítico importa o no. Lo que sí importa es que ganamos la batalla y que Bombol aumentó el nivel. La vida ha sido más dura. ¡Que sí, amigo! ¡Guau, qué duro! No había luchado tan en serio. Yo decía mucho. ¿Me das tu número de teléfono? ¡Sí! Otra batalla no me quedaría nada mal. Así podré... ¡Uy! Tengo que pelear con él, sí o sí. Estoy haciendo los últimos operativos para la liga Pokémon. ¡Gil! ¡Gil! ¡Saca Parasek! ¡Yo abro con base chica! ¡Se comen por cuatro de la taqueada! ¡No creo que vaya a subir de algún modo! ¡Ahí! vamos a ver si lo aguanta no, no lo aguanto vaporio, ese si sigue ahí vamos a ver qué tan defensivo especial eres, bueno además de que soy un nivel superior a él bueno, lo aguanta pero está paralizado y no se puede mover y ahora lo fulmino con chispa caramba, vámonos, ahora sí, qué tal pues sí, está preparándose, bueno, creo que lucha sí o sí he perdido contra un entrenador pelirrojo, es realmente fuerte pero parece como si tuviera que ganar a toda cosa, pobres pokémon, si podes final saca rápidas al fin, un sopa de bomba de lodo qué hacks vaya, hax, tienes batichicas veneno bueno, lo aguantamos de muy buena manera, ese pisotón bueno, como va a retroceder sin su cuba habilidades poco interno el cual es puede impedir y retroceder hormigio venenoso mire el chiste aunque venene gravemente dos pokémon que no aumentan el nivel al mismo tiempo como va a que haces, si ahí, si puede bueno, a ver estos no hay musculitos a ese nivel debería ser un lámparos pero bueno allá tú tu misión cinturón negro más celestad vamos a ver que tan potente es además de lo que es hoy los pokémon no son armas de guerra bien dicho eres fuerte, fuerte debemos luchar en otra ocasión desafiar a alguien tan capaz como tú dejará mejorar también a mí me dices, ¿me das tu número de teléfono? sí debemos luchar en otra ocasión bueno yo voy a cambiar la batista chica por pausa y continuamos solo pueden pasar los entrenadores que demuestren su valía o las ocho medallas de Giotto ruego que pase por favor estamos en la calle Victoria por suerte musculitos conoce fuerza vamos a ver que nos encontramos con NONITS vamos a tirarle cáscara vamos a tirarle cáscara y acabamos con NONITS vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete a este video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a historias de terror con local Willy Patricia Robinson Garvey7A Pan Topo AMB y Toad Glaze muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego Chau